Tema 3. Ejemplos de gamificación en el aula. En este punto ya se comenzarán a abordar algunos ejemplos prácticos y que se pueden ir implementando en el aula. El contexto a trabajar se basa en la existencia de numerosas formas en que los educadores pueden incorporar la gamificación en sus clases, lo que se hace que el aprendizaje sea más atractivo y efectivo. A continuación se presentan algunos ejemplos cómo se ha utilizado la gamificación en diferentes áreas de la educación. En matemáticas, por ejemplo, los profesores utilizan juegos de mesa que impliquen la resolución de problemas matemáticos o la creación de juegos digitales que utilicen cálculo y estadísticas para avanzar en el juego. De esta manera, los estudiantes practican habilidades matemáticas mientras se divierten. Es decir, durante este tema se apoyan a los docentes en revisar las diferentes herramientas que pueden utilizar en el área determinada, permitiendo retroalimentación, aplicación y evaluación para su posterior implementación. Algunas de estas herramientas a utilizar pueden ser Kahoot, plataforma para crear cuestionarios interactivos y juegos de preguntas y respuesta para evaluar y reforzar conceptos matemáticos. Prodigit, juego educativo en línea que combina aventuras y combates con preguntas matemáticas adaptativas para que los estudiantes practiquen y avancen en su aprendizaje y a la vez fortaleciendo el idioma inglés. Dragon Box, aplicación que utiliza juegos y rompecabezas para enseñar conceptos matemáticas de una manera divertida y visual. Asimismo, en una clase de literatura, el docente puede proporcionar diferentes opciones de lectura y proyectos para que los estudiantes, por ejemplo, pueden permitirles elegir entre diferentes obras literarias, géneros o periodos históricos para leer y analizar. También pueden ofrecer proyectos creativos como escribir una continuación de una historia o representar una escena teatral. A la vez, pueden utilizar algunas de las siguientes apps como apoyo para su trabajo en el aula. StoryBear, herramienta para crear historias y libros digitales, permitiendo que los estudiantes sean escritores e ilustradores de sus propias obras. Quizlet, plataforma que permite crear y estudiar tarjetas de vocabulario y definiciones, ideal para repasar términos literarios y conceptos claves. Edpuzzle, herramienta para crear videos interactivos con preguntas y reflexiones sobre obras literarias y temas relacionados. Por otra parte, en una clase de ciencias, un docente puede organizar laboratorios y actividades experimentales donde los estudiantes pueden elegir diferentes enfoques y variables para investigar. También pueden permitir que los estudiantes elijan temas específicos para proyectos de investigación relacionados con fenómenos naturales o descubrimientos científicos de su interés. Para el área de las ciencias, el docente puede recurrir a Anatomic 4D. Es un app que permite a los estudiantes explorar el cuerpo humano en 3D. Pueden aprender sobre la tantomía y las funciones de diferentes sistemas del cuerpo mediante la realidad aumentada, entre otras. Ahora, en una clase de idiomas, el docente puede presentar diferentes actividades que aborden diversas habilidades lingüísticas. Por ejemplo, los estudiantes pueden optar por practicar la escritura, el habla, la escucha o la lectura y seleccionar entre diferentes temas o situaciones de comunicación para desarrollar sus habilidades lingüísticas de manera personalizada. Duolingo, aplicación que utiliza la gamificación para enseñar diferentes idiomas a través de lecciones interactivas y ejercicios prácticos. Memrise, plataforma de aprendizaje de idiomas que utiliza juegos y retos para reforzar vocabulario y gramática. Bubble, aplicación que ofrece lecciones de idiomas con actividades interactivas, ejercicios de pronunciación y juegos de memoria. Para una clase de ciencias sociales, el docente puede ofrecer a los estudiantes la opción de investigar diferentes culturas, periodos históricos o temas de relevancia social. Pueden seleccionar proyectos de investigación, debates o representaciones artísticas para explorar los temas en profundidad. A la vez, pueden trabajar con gamificación a través de Geoguess, juego en línea que desafía a los estudiantes a adivinar la ubicación de diferentes lugares del mundo basándose en pistas visuales y geográficas. Time Maps, aplicación que muestra mapas históricos animados, permitiendo a los estudiantes explorar y comprender eventos periódicos históricos. iCivis, plataforma educativa que ofrece juegos y simulaciones para enseñar conceptos de gobierno, civismo y democracia. En una clase de educación física, el docente puede organizar actividades deportivas y recreativas en la que los estudiantes se elijan entre diferentes deportes, juegos o actividades físicas. También pueden implementar desafíos físicos y juegos cooperativos para promover la colaboración y el trabajo en equipo o utilizar algunas de las siguientes herramientas. Work It, aplicación que ofrece rutinas de ejercicios personalizadas y divertidas con opciones para diferentes niveles de habilidad y objetivos de fitness. Jukesda, juego de baile que puede ser utilizado como una actividad divertida o actividad en clases de educación física. Estos son sólo algunos ejemplos de cómo se ha utilizado la gamificación en el aula. Los docentes pueden utilizar su creatividad para diseñar experiencias de gamificación que se adapten a las necesidades de sus estudiantes y que mejoren su aprendizaje de una manera emocionante y atractiva.